un saludo traders bienvenidos a otra guía de supervivencia soy mariano trayéndoles más información hoy hablaremos sobre la diversificación de un portafolio vamos a ver exactamente qué es cómo funciona y por qué probablemente deberían considerarlos ustedes mismos como parte de sus inversiones sin más preámbulos comenzamos pero antes de hacerlo si aún no han hecho clic en el botón me gusta por favor háganlo y no se olviden de suscribirse al canal de esta forma me ayudan a mí a seguir publicando este tipo de vídeos para ustedes ahora sí comenzamos la diversificación de portafolios es un concepto importante en la inversión y ha sido utilizado por los planificadores financieros durante algún tiempo para mitigar el riesgo pero qué es realmente bueno básicamente la diversificación del portafolio es una estrategia que consiste en combinar diferentes valores para reducir la inversión general del riesgo inherente de un portafolio la diversificación puede mitigar el riesgo y la volatilidad en un portafolio al reducir el número y la gravedad de los altibajos que puede experimentar el portafolio una variable clave en la diversificación del portafolio es lo que llamamos correlación encontrar activos con una correlación relativamente baja con las acciones y los bonos es una consideración clave de los administradores de portafolio y los planificadores financieros de todo el mundo sin embargo la diversificación del portafolio no es algo que simplemente garantizará ganancias o siempre protegerá digamos nuestras posibles pérdidas pero cuando se hace correctamente puede ayudar absolutamente en esas categorías tomémonos un momento para hablar sobre la palabra correlación el coeficiente de correlación es una medida de cuál estrechamente relacionado están dos series de datos mide la dirección y el alcance de la asociación lineal entre las dos líneas variables la asociación lineal positiva entre dos variables ocurre cuando el coeficiente de correlación es mayor a cero la asociación lineal negativa ocurre cuando el coeficiente de correlación es menor que cero esta es una forma de describir cuán estrechamente relacionada está la trayectoria de precios de dos activos diferentes el coeficiente puede tener un valor máximo de 1 y un valor mínimo de 1 negativo la inversión financiera puede tener una correlación alta baja o nula al comparar dos activos diferentes invertir en valores con una correlación baja o nula en un portafolio ayuda a construir una cartera de inversión diversificada como un concepto general sin embargo la correlación no es necesariamente una causalidad si a es correlacionada positivamente con b podría significar que a explica a b y b explica a o podría haber una correlación digamos exitosa o positiva entre ambas siempre se deben relacionar más análisis la correlación de inversiones puede fluctuar a corto plazo o a largo plazo es importante comprender la correlación de las inversiones en un portafolio en el contexto de volatilidad en un periodo de alta volatilidad del mercado como una recesión económica las correlaciones pueden moverse hacia un coeficiente positivo y las inversiones pueden seguir la recesión ok el propósito de la diversificación de portafolio es la gestión del riesgo del portafolio en su núcleo un portafolio bien diversificado reducirá la volatilidad de un portafolio porque no todas las inversiones se moverán juntas en la misma dirección por lo tanto tener una variedad de activos de correlación baja o nula puede reducir el riesgo no sistemático una estrategia diversificación que mantiene inversiones en diferentes clases de activos como acciones rentas fijas commodities e inversiones alternativas como pueden ser los futuros y cortos plazos es menor probable que experimente una pérdida grave en relación con un portafolio no diversificado la diversificación también se podría lograr dentro de una clase de activos a través de regiones geográficas divisas y marcos de tiempo los portafolios diversificados pueden tener una menor exposición al riesgo como estuvimos discutiendo anteriormente pero también pueden mejorar la estabilidad del portafolio y las posibles ganancias para construir un portafolio diversificado uno debe tener una comprensión clara de nuestros objetivos de inversión así como nuestra tolerancia al riesgo si estamos invirtiendo con un objetivo principal de acumular riqueza para un periodo de jubilación por ejemplo podríamos tener un objetivo de riesgo en un periodo de tiempo diferente a alguien que está invirtiendo para obtener una ganancia a corto plazo en un mercado aquí tenemos los dos conceptos principales por los que la diversificación de portafolio es un resultado deseable para la mayoría de los traders el primero es la gestión de riesgo la reducción del riesgo es un principio clave en la diversificación del portafolio y los diferentes tipos de construcción de portafolio de impacto de riesgo y capacidades de creación de riqueza el riesgo no sistemático también conocido como riesgo diversificable está relacionado con una clase de activos o subclase de activos específica dichos riesgos pueden incluir el riesgo específico de la empresa el riesgo del sector el riesgo de la industria o el riesgo dentro del propio sistema financiero para reducir el riesgo de pérdida por riesgo no sistemático la estrategia del portafolio de un inversor debería ser diversificar entre inversiones que no comparten los mismos riesgos no sistemáticos esto podría limitar las pérdidas de una empresa clases de activo región o industria en particular y al mismo tiempo pueden aumentar el potencial de ganancia en un portafolio al aumentar la eficacia del portafolio en general el riesgo sistemático se hereda en el mercado como un todo y tal riesgo podría ser cosas como tasas de interés e inflación es difícil enfrentar recesiones económicas o inflación pero mantener un portafolio diversificado a largo plazo puede reducir las pérdidas en caso de materializar algunos de estos eventos el coeficiente beta también puede ayudar a medir el grado de riesgo sistémico de una inversión en particular una medida del riesgo sistemático de una inversión o portafolio en relación con el mercado en conjunto la diversificación entre inversiones con betas más baja puede ayudar a reducir algún tipo de riesgo sistemático luego tenemos el aspecto del retorno potencial más alto un portafolio diversificado puede aumentar la estabilidad de la cartera en términos de riesgo un portafolio de inversiones más estable puede resultar en una mejor rentabilidad del portafolio en general cabe señalar que la diversificación del portafolio no elimina el riesgo por completo pero cuando está bien estructurado puede obtener mejores rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo la teoría moderna del portafolio de markowitz es un enfoque en una estrategia común cuando los traders buscan diversificar su portafolio fue introducido por harry markowitz en el año 1952 y es una de las estrategias de diversificación de portafolio más famosa que los traders continúan utilizando hoy en día la premisa básica de la teoría es estructurar un portafolio de inversiones para maximizar el rendimiento en un nivel dado de la curva de riesgo de la frontera eficiente esto también se conoce como media varianza o bien mbo por sus siglas esta fue desarrollada una vez más por markowitz todos los portafolios que caen por debajo de la curva de frontera como pueden ver aquí se consideran no invertibles debido a que asumen un mayor riesgo por el mismo nivel de rendimiento según markowitz un portafolio eficiente es aquel que se encuentra a lo largo de la curva eficiente y representa todos los portafolios eficientes ok markowitz reconoció que agregar activos a un portafolio con baja o nula correlación reduce el riesgo medido por la desviación estándar por supuesto por algo más que el riesgo promedio ponderado de las por de los propios activos ok por lo tanto la optimización de las varianzas media es un modelo para determinar la combinación adecuada de activos para lograr un rendimiento esperado deseable en un portafolio dado un nivel de riesgo bien la mbo es ampliamente conocida y permite a un inversor identificar portafolios con la mejor compensación riesgo rendimiento también conocida como la relación de sharp por lo tanto este enfoque de asignación puede establecer niveles óptimos de diversificación para un portafolio para aquellos de ustedes que buscan una estrategia a seguir si están interesados en diversificar les alegrará saber que realmente no hay escasez de activos entre los que elegir la construcción de portafolio podría tener diferentes clases de activos como una media de diversificación por sí misma una clase de activos es un grupo de valores que comparten características y comportamientos similares existe una pérdida diversas clases de activos que podrían dividirse en subclases pero en general un portafolio con una combinación más amplia de clases de activo tendrá una diversificación más amplia algunas de estas principales clases de activo incluyen acciones renta fija efectivo equivalentes de efectivo e inversiones alternativas las acciones representan una de las clases de activos más riesgosas y brindan la oportunidad de un mayor crecimiento a largo plazo sin embargo a corto plazo las acciones conllevan un mayor riesgo debido a las fluctuaciones del mercado las acciones en los portafolios proporcionan diversificación cuando se combinan con otros activos además las acciones aumentan de precio ofreciendo una revalorización del capital que proporcionan ingresos en forma de dividendos y podrían servir como cobertura contra la inflación luego la renta fija a nivel mundial es una digamos de las clases de activos más grandes en los mercados financieros las inversiones de renta fija proporcionan diversificación en un portafolio y también brindan protección contra la inflación la diversificación en un portafolio de renta variable y renta fija es generalmente mayor debido a la menor correlación entre estas dos clases de activo luego con efectivo y equivalente efectivo estos incluyen fondos del mercado monetario e inversiones a corto plazo como un depósito a plazo en una cuenta bancaria ok los fondos del mercado monetario son los son activos de bajo rendimiento que pueden ser líquidos bastante rápido para obtener el efectivo debido digamos al riesgo relativamente menor de los fondos del mercado monetario en depósitos a plazo los rendimientos son relativamente bajos en esta categoría luego tenemos las inversiones alternativas las inversiones alternativas tienen diferentes características de riesgo y rendimiento que difieren de las inversiones tradicionales en acciones y bonos ejemplos de inversiones alternativas podrían incluir futuros y contratos a plazo capital privado fondo de cobertura bienes raíces commodities e incluso créditos privados estas inversiones se perciben como activos a plazo a largo plazo que pueden requerir que los inversores tengan un horizonte más a largo plazo hablemos de cómo construir una estrategia de diversificación de portafolio la inversión es un proceso dinámico que requiere ajustar y modificar regular regularmente a medida que cambian las condiciones del mercado una estrategia y un proceso de inversión adecuado son importantes para tener un portafolio diversificado para construir una estrategia de diversificación de portafolio hay tres pasos importantes que se pueden resumir de esta manera crear un plan de inversión invertir de acuerdo al plan y administrar el plan de inversión con la creación de un plan de inversión básicamente este es un plan de inversión personalizado que debe elaborarse definiendo objetivos horizontes de tiempo y tolerancia al riesgo que son cruciales para digamos este 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 punto en particular entonces con respecto a invertir según el plan después de definir nuestros objetivos capacidad de riesgo el horizonte temporal elegir una combinación de clases de activo que se consideran adecuados para lograr esos objetivos el siguiente paso debe lograrse una distribución equilibrada entre las clases de activo con el fin de construir un portafolio diversificado una vez que se selecciona la combinación correcta de estas clases de activo se puede ejecutar la implementación aquí hemos gestionado el plan de inversión el seguimiento del portafolio es un paso regular en la gestión del portafolio mantener un portafolio de acuerdo con el plan de inversión implica un seguimiento que es cuando evaluamos el rendimiento del portafolio y al riesgo periódicamente de cambios en cualquier estrategia y tenemos digamos un reequilibrio que es cuando la asignación del portafolio puede de digamos desviarse del plan de inversión debido a movimientos de precios como resultados del del propio rendimiento del mercado ok es posible que sea necesario realizar un equilibrio para restablecer el portafolio según nuestro plan de inversión original el reequilibrio se puede realizar de forma sistemática o discrecional digamos dependiendo de la estrategia de inversión luego y finalmente tenemos que realizar la parte del plan de inversión que estuvimos hablando anteriormente y es aconsejable que lo hagamos al menos una vez al año o cuando cambien las metas financieras y tolerancias al riesgo el plan de inversión debe ser revisado para asegurarnos de que todavía responde al objetivo del inversor y la tolerancia al riesgo porque después de todo digamos que todos somos diferentes y nuestros objetivos obviamente también son diferentes al construir una cartera de inversiones diversificada los inversores deben tener clases de activos óptimas y un número de inversiones en el portafolio de acuerdo con los objetivos de inversión los inversores pueden sobre diversificar fácilmente sus portafolios al incluir muchas inversiones y fondos pero esto no no digamos no conduce a un resultado óptimo la diversificación excesiva conducirá a una pérdida de rentabilidad que podría exceder el beneficio de reducir los riesgos no queremos exagerar al agregar inversiones de correlaciones bajas o negativas en un portafolio cada inversión reduce el riesgo de la cartera pero también reduce el rendimiento esperado el número óptimo de inversiones en el portafolio debería ser suficiente para eliminar el riesgo no sistemático pero también es importante tener inversiones en los mejores valores con el mayor potencial de rendimiento crecientes otro posible error que cometen los traders al diversificar es hacerlo sólo por diversificar debe quedar claro que la diversificación debe ser parte de la estrategia y construcción de un portafolio sin embargo no queremos hacer inversiones en valores débiles únicamente para diversificar invertir en un sector o un activo de baja calidad no necesariamente mejorará nuestro proceso de diversificación de portafolio o nuestros retornos el comportamiento de manada que desarrollan los traders se define de forma amplia como un inversor que sigue el comportamiento de inversiones de la multitud ok y esto es otro error al diversificar un portafolio la persecución de sectores o mercados calientes de por decirlo de alguna forma pueden desviar a los inversores digamos de la planificación de sus propias inversiones y de las estrategias de portafolio lo que perjudica la diversificación del mismo la tendencia en los mercados van y vienen y los inversores pueden dañar sus portafolios al seguir a ciegas el comportamiento de la manada en conclusión un portafolio diversificado es un medio para ayudarlos a alcanzar sus metas cuando lo personalizan para ustedes la estrategia de un portafolio más exitosa será aquella que se adapte específicamente a sus necesidades siempre que comprendan los conceptos los objetivos y los beneficios que se pueden proporcionar al tener un portafolio diversificado y al hacerlo correctamente entonces en ese punto realmente depende de ustedes decidir exactamente cómo quieren hacerlo les recomiendo encarecidamente que le dediquen un poco más de tiempo a comprobar los posibles resultados y ver si se adapta a su estilo de trading hasta la próxima traders nos vemos muy pronto hagan clic en el botón me gusta y suscríbanse al canal antes de irse por favor chau chau